¡Gracias! 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 Pero no todos lo creemos Y ahí está la cuestión Y esto tiene que ser un principio de todos los días O sea, uno de los factores más importantes Que hay que aprender es la parte de llevarlo De implementarlo en nuestra vida cotidiana De hacerlo parte de nuestra rutina De hacerlo parte de nuestros hábitos Desde, yo ya les decía mucho O sea, no te esperes a salir del retiro No, yo voy a hacer que suceda Desde mi nivel de conciencia Entonces, hoy quiero que cada uno de ustedes Empieces a poner ahí en ese papel En tiempo presente Que empieces a poner ahí tu intención Que empieces a ordenar a tu mañana Y que empieces a poner ahí Estoy feliz y agradecido que hoy día es sábado ¿Y qué piensas que sea hoy día es sábado? Como le dices, estoy feliz y agradecido que hoy día es sábado Aprendo como nunca Estoy feliz y agradecido que hoy día es sábado Por ejemplo, hoy me llegan los líderes correctos Hoy inscribo una nueva persona Hoy me buscan personas para inscribirse conmigo Hoy entran 10 personas a mi organización Hoy entran 20 personas a mi organización Hoy entran 50 personas a mi organización Estoy feliz y agradecido que hoy mis líderes se levantan Cuando estoy feliz y agradecido Que hoy aprendo como nunca Que hoy me voy al siguiente nivel Que hoy tengo un despertar Que hoy, no sé, lo que tú quieres que hoy suceda En tu día Quiero que ahorita con toda la fe Porque recuerda que estás decretando El decreto son palabras Y esas palabras las estás poniendo ahí en un lado Que empieces ahorita a poner todo eso Es uno de los hábitos que hay que hacer Cada mañana, cada noche Escribe todo lo que quieres Decrétalo Y obviamente de ahí Tú ya le das una dirección O sea, tú ya estás en una predisposición De lo que va a pasar Tú ya estás con esa creencia Con esa fe O sea, tú sabes que eso va a pasar Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando el paradigma De afuera hacia adentro De adentro hacia afuera Y eso que uno escribe Eso que uno decreta Es precisamente Empezar a vivir Como debemos de vivir Ayer tuvimos toda esta información ¿No? Y que dice Así como es en el cielo Que sí en la tierra Y eso sabemos que de hecho Viene en el Padre nuestro ¿No? Dice Hágase como en el cielo Así en la tierra O sea, qué poderoso Entonces, ¿cuál es el cielo? El espíritu Ayer lo vimos O sea, no es algo como Ay, místico No, no es místico Todos somos un espíritu Dentro de un cuerpo físico Y es más Y el espíritu lo es todo Porque el cuerpo es el que se queda El espíritu es el más importante De hecho O sea, nosotros no somos nuestro cuerpo Nosotros somos un espíritu Entonces, el espíritu Hágase como en el cielo Así en la tierra O sea, como es en tu espíritu Como es en tu mundo espiritual Así va a ser En tu mundo físico Como es en tu mundo espiritual Como es en el mundo De tus pensamientos Como es en el mundo De la imaginación Como es en el mundo De las palabras Como es en el mundo De tus sentimientos De tu vibración Ayer otra de las cosas Importantes Que también vimos Es que lo más fuerte Lo que hace que las cosas sucedan Es De la mente Lo más fuerte Es la imaginación Y del habla Es el decreto Si combinas Imaginación Imaginación con decreto O sea, te lo imaginas Imaginas el rango Imaginas el equipo Y de ahí que haces Lo decretas Lo sientes Lo vibras Imaginación Eso es fácil O sea, yo creo que Aprenderse un guión Yo creo que Es sencillo Pero puedes tener el guión Pero si no lo haces Con la vibración correcta Tienes el guión Y por dentro Tienes Estás pensando Me va a colgar No va a venir Me va a dejar plantado No se va a inscribir ¿Qué pasa? Te estás autosaboteando Es lo que le decía No se trata solamente De trabajar Por trabajar Se trata de trabajo Inteligente Esa es la gran diferencia ¿O qué quieren? ¿Trabajar? ¿Pesado? ¿Nada más? ¿Sin resultados? Entonces Esa información Y eres A mí Me ha costado años Desarrollarla Aprenderla Y despertar Que no te tome Lo mismo a ti Que tú aprendas Más rápido Es una de las cosas Que yo más Te digo el día de hoy Fórzate a aprender rápido Sé más consciente Haz caso Abre tus oídos O sea Realmente Date cuenta que 95% De tu resultado Que vas a tener Tiene que ver Con esta parte Ahora No quiere decir Que no tenga que haber Una ejecución Claro que se tiene Que ejecutar Claro que se tiene Que trabajar Claro que se tiene Que prospectar Porque si no haces Esa parte No va a llegar Lo otro Por supuesto Yo he tenido Que sembrar Todos hemos sembrado Todos los que estamos aquí Damos webinars Presentaciones Eventos Prospectar Y todo Pero la clave es Con el nivel De frecuencia Y de mentalidad Que lo estamos Haciendo Es ir más rápido Es que ser más rápido Si pones en práctica Eso Si tomas de verdad A través de este Retiro del liderazgo Tiene que ser Un compromiso El desarrollo Personal Tiene que ser Un compromiso Constante Porque no va a ser Cuestión De un día Para tú Seguir aprendiendo Muchas personas Dicen Oye Paloma ¿Cómo puedo tener Un mayor despertar? ¿Cómo puedo Ahora sí que estar En esa energía alta? En esa frecuencia alta Bueno Todo viene a través De el estudio Es estudiar Es estudiar continuamente Porque el estudio ¿Qué va a pasar? El estudio Te va a llevar Al conocimiento Ah es que no tengo tiempo Porque estoy Trabajando mucho Entonces estás Trabajando mal Porque eso es Primero Y lo otro Es lo que viene Después Y obviamente Hay que tener Un balance Pero así es Como funciona Ahora Te voy a decir En esta industria Que necesitas Para tener éxito Número uno Necesitas Mentalidad Constante Ya hablamos ayer Fue tema Mentalidad Número dos Necesitas Liderazgo Y número tres Necesitas Habilidad Estas son las tres cosas En las cuales Son los tres temas Que debes De desarrollarte De enfocarte De mentalidad Liderazgo Liderazgo Es muy importante Porque a veces A lo mejor Puedes tener La mentalidad Pero vas a ocupar La parte De bien De liderazgo Es la parte De cómo tú Te mueves Cómo tú Te desarrollas Es tu comportamiento Y muchas veces Puedes tener Una buena mentalidad Que obviamente Una buena atracción Pero a lo mejor No sabes Cómo comportarte Con tu equipo A lo mejor No sabes Es como crear Una buena relación Y es como Que la gente Es como Es un arrogante No quiero trabajar Con esta persona Es una persona Que tiene demasiado ego O que no Sabe escuchar A la gente Que lo más Quiere es hablar Tú lo que sea Entonces Es importante también Nosotros que trabajamos Con gente Porque las personas La verdad es que Son lo más importante La gente Es lo más importante Entonces tenemos Tenemos que aprender También A liderazgo A comportarnos A trabajar A cómo debe ser un líder A las características Entonces El día de hoy Vamos a ver este Siguiente tema Que es la parte De liderazgo Que es la parte De desarrollar Todavía es alrededor De usted Porque si tú Estás aquí En este retiro Es porque tú Eres un líder Y si mi organización Depende de mí Para crecer Entonces no tengo líderes Tengo seguidores Ahora no es un punto De comparación Y sentirte mal Es un punto De inspiración Y es un punto De cero excusas Es un punto De que hagas Una estrategia Haz una estrategia Y decir A ver ¿Cómo me veo En octubre Del 2021? Ahí está la clave A ver Lo voy a dar Con todo Un año Así como yo leí Con todo Y obviamente Seguimos con todo Pero para llegar Al chairman ¿Qué pasó? Tres años Tres años Tres años Ahí Ahí Dándole 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 Los resultados Llegaron Entonces ¿Por qué no te pones Esa meta? Y si Algunos de ustedes Van a llegar Al chairman La verdad es que Unos van a llegar En tres meses Otros en seis meses Unos en un año La verdad es que Así es Dependiendo De tu crecimiento De tu mentalidad De tu trabajo De tus habilidades Todo eso De tu proceso Pero ¿Qué importa? ¿Qué importa? A veces Por estar tan Desesperado No haces las cosas Bien Porque esa desesperación Te roba Energía En el presente A veces Esa desesperación De que Ah No lo tuve ya Este mes O sea De aquí en un año Donde puedes estar Si creas Lo que viene siendo Creas Ese efecto Compuesto Si creas Ese efecto Compuesto Si te enfocas Si te enfocas En las decisiones Que tomas Todos los días Si te enfocas En la decisión De decir Ahí está la clave De hacer Exponencial Voy a hacer Exponencial Cada día Porque es lo único Que tengo No hay más Es hoy Entonces Hoy lo hago Exponencial Hoy ¿Qué hago? Hoy decido Creer Porque cualquiera Lieres Seamos honestos Cualquiera Que venga Un retiro Como este Puede Esa vez más Si no salieras Con la energía Alta Estaría De No Si de aquí No sales On fire No O sea Cualquiera Va a salir De aquí On fire Yo ya me cansé De la gente Que sale On fire Y que les dura Una semana Un mes Es lo que quiero Que el diario Seas consciente No se trata De una semana Un mes Se trata De siempre Se trata De que tú Ahí es lo que Quiero trabajar El día de hoy De ser conscientes De ser líderes Ay líderes Es que te necesito A mi lado Porque cuando estoy Contigo Se me imagino Que yo Ay Iván Es que Mónica Necesito tenerte A mi lado Porque cuando estoy Con ustedes Sin trabajo Pero es que Si estoy en mi casa No trabajo Que si estoy en mi casa Me agüito Y ya no 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 soy un líder Esa es la realidad Pues no soy un líder Obviamente Ley de asociación Pero no significa Ley de asociación Vamos a pegarnos Todo el día No Porque entonces ¿Qué estamos creando? Seguidores Necesitamos líderes Necesitamos líderes En países O sea Estamos líderes Con carácter Estamos líderes Con decisión Necesitamos líderes Determinados Líderes que realmente Hey Vámonos Como te decía Dejarnos de Tantas cosas A veces de que Ay es que Hoy no me sentí bien Y todo Pues aprende a sentirte bien Aprende a levantarte Aprende O sea ¿Quién te va a hacer sentir bien? No esperes que alguien más Te haga sentir bien Porque entonces No vas a O sea ¿Cómo yo voy a esperar Que alguien me haga sentir bien? Es como la gente que dice Ay es que estoy buscando A mi media naranja No Es que yo no vine a media Yo soy una naranja completa Y cuando Quiero una persona Correcta Qué fregón Porque nos vamos a sumar Pero yo no necesito Una persona Que venga aquí Y que me haga sentir bien Porque yo me hago sentir bien A mi misma Porque he aprendido A hacerlo Paloma ¿Cómo has aprendido? Porque me importan Demasiado Mis resultados Porque yo no vine a jugar Porque yo me tomo Muy en serio Mi vida Mis resultados En la persona En la cual yo me quiero convertir Las metas Que yo quiero lograr Y soy una persona Que soy consciente Que yo soy responsable Sí Yo soy responsable Entonces Me hago una línea Me hago una línea Que digo De todas maneras El tiempo va a pasar Demasiado rápido Que el tiempo Nos promueva Que el tiempo Nos promueva Que el tiempo Nos promueva Que es que te levantes Acuérdate de eso El tiempo me va a promover Así que le voy a dar con todo Le voy a dar con todo Porque me van a estar celebrando Como ese nuevo chairman Me van a estar celebrando Como ese nuevo chairman 25 Me van a estar celebrando Como ese nuevo chairman 50 Ahí Ahí vas a llegar ¿Por qué? O sea Porque no hay ninguna razón Por la cual uno No va a llegar ¿Si me entiendes? Porque entendemos Y sabemos Que en la vida Todo es una consecuencia Y si ya llegaste hasta aquí Es porque puedes llegar Más allá Si ya estás aquí Es porque realmente Puedes llegar A un paso más Un nivel más Entonces Efecto compuesto Ser muy consciente Todos los días Decisiones Hacer la exponencial Cada día Aprovechar cada día Al máximo O sea ¿Qué hay que hacer? Para crecer Una organización Tienes que crecer A la gente Y para crecer La gente Tienes que crecer Tú Entonces es el principio Más importante El liderazgo Ley de crecimiento Explosivo Para crecer más Guía Seguidores Para multiplicar El crecimiento Guía Líderes Ley de la cadena La fuerza del equipo La afecta Su eslabón Débil Tener más gente No significa Que vaya a ir mejor Hacer una diferencia Con gente Que quiere hacer Una diferencia Y que puede Hacer una diferencia Hacer una diferencia Con gente Primer requisito Que quieres Hacer la diferencia Número uno Que quieres Número dos Que puede Porque hay gente Que quiere Pero no puede ¿Por qué? Porque no es hábil Hay gente Que quiere ser Sherman Hay gente Que quiere crecer Pero no sabe Hacer el negocio Entonces Estamos honestos La gente Que es analfabeta De todas las organizaciones La gente Que no sabe Invertir en forest Quiere ganar en forest Pero no gana en forest La gente Quiere ganar dinero en red Pero no gana dinero en red ¿Por qué? Porque no sabe Entonces la clave De una organización Es tener gente Que quiere Que es tener gente Que pueda Y para que tengas Gente que pueda Tienes que desarrollar Líderes Por eso es que Cada uno de ustedes De verdad Tienes que salir El día de hoy aquí Y tienes que hacerte Platino mil En los próximos 30 días O sea De verdad Se los digo en serio Líderes Escuchen esto Si Ese entrenamiento Realmente Te va a servir Es que tú sabes Y te haces Platino mil Ojo Todos Hacemos nuevos Platino mil Eso significa Que lo que tú vas a hacer En los próximos 30 días Porque Ah no Pues es que hoy Ya soy Platino mil Hoy ya soy otro rango Pero lo que tú tienes que hacer Es que tienes que desarrollar Un nuevo volumen De Platino mil ¿Por qué El día reproduce Líderes? ¿Por qué El día reproduce Líderes? Número uno El crecimiento De la organización Está directamente Ligado Al potencial De su personal ¿Por qué Líderes Reproduce Líderes? Porque aquí está Ahí está como la Según la rosa ¿Cómo yo puedo Reproduce Líderes? Porque alguien Duplica Líderes Porque alguien Tiene más rango Porque alguien Tiene más Platino mil Dentro de su organización Número uno El crecimiento De la organización Está ligado Al potencial De la gente Ay Este es Súper Importante Porque miren Imagínate esto Esto es una Persona Persona Número uno Persona Número dos Y esta organización Por ejemplo Tiene Tiene personas Número dos Tiene personas Número cuatro Tiene personas Número tres Tiene personas Número dos Tiene personas Número uno Tiene personas Número cuatro Número cinco Número uno Porque este líder Es un nivel cinco Pero esta persona Tiene una persona Que es un número ocho Tiene una persona Que es un número siete Tiene una persona Que es un número cinco Tiene una persona Que es un número cuatro Tiene una persona Que es un número ocho Que es un número siete Que es un número nueve Que es un número seis Que es un número seis Que es un número siete Que es un número ocho Que es un número nueve Pregunta ¿Qué organización Va a tener mejor el resultado? La de la Es muy obvio porque el crecimiento de la organización está ligado directamente al potencial. Pero desde aquí, este líder es un número nueve y este es un número cinco. Atraes lo que eres y atraes un número, atraes generalmente números menores a ti. Entonces, aquí, por eso, tú también, no solamente sí hay que invitar, hay que prospectar, obviamente quieres, tú quieres que cualquier persona se instiga, porque la persona que ahorita no es líder se puede convertir, pero ser un líder toma de tres a cinco años. Por eso tenemos que entender esta parte, que a veces es de que, ay, es que porque no se duplican, es que formar líderes toma tiempo. Pero, ¿por qué mejor no atraer líderes que ya sean líderes? ¿Por qué no atraer mejor un influencer? ¿Por qué no atraer mejor a alguien con experiencia? ¿Por qué no atraer mejor a alguien con resultados? ¿Por qué no atraer mejor a alguien que ya tiene desarrollo personal? ¿Por qué no? Eso es lo que hace la diferencia. Por eso a veces tú ves gente que arranca y, no manches, en su primera semana llegó a Platino 600, en su semana llegó a Platino 1000, claro. Porque ya traen un desarrollo personal. Porque ya traen una experiencia. Porque ya son influencers. Porque ya, o sea, ¿sí me entienden? Entonces, esto es una de las cosas más importantes. Por eso tú tienes que ponerte también en esa parte mejor, intencional. Y vamos a ver estas personas también con qué tipo de líderes van a buscar. Porque muchas veces ellos ya están buscando ahorita. ¿Y a quién van a buscar? Y sabes, empieza desde la parte de tus redes sociales. ¿Cómo te ves hoy en tus redes sociales? La verdad. ¿En qué nivel estás en tus redes sociales? ¿Qué reflejan tus redes sociales? Porque la verdad, estas personas se van a fijar en esto. No es que no lo he invertido, no tengo bonitas fotos, no hago un buen marketing, o publico cosas que me alcanzo. O sea, la verdad, siendo, y yo creo que mañana es un tema que vamos a tocar más a profundidad. Porque a veces también tienes que saber qué publicar y qué no publicar. O sea, tú tienes que tener un feed atractivo. Porque, o sea, sí importa. Porque un influencer va a decir, no, pues no, inscribir con alguien que, pues mínimo sea como, o sea, ve a algo, no, me inspire, tienes, tus redes sociales tienes que inspirar. Tú dices, es que ¿cómo le vas a dejar a inspirar? Creatividad, intención y ganas. Y saber que nuestras redes sociales, estamos haciendo un trabajo. Es que nuestras redes sociales no es mera diversión. O sea, a mí me invierte, obviamente. Me gusta mucho hacer redes sociales. Pero realmente es parte de mi negocio, o sea, es un negocio para mí. ¿Mi intención real? O sea, para mí mi Instagram es un negocio. Es un negocio donde le invierto. Es un negocio donde estoy constantemente agregando valor, tomando fotos, subiendo fotos, haciendo videos, mis historias, etc. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Copiar esa parte. Una de las cosas que quiero, de verdad, que le demos como equipo, The New Economy, es que puedan ver The New Economy. Y que puedan ver, wow. No manches, o sea, tienen unos perfiles espectaculares. Hacen un marketing increíble, espectacular. Ahorita, por ejemplo, aquí a los Sherman les estaba enseñando un video de un líder que hay allá de Chile, que se llama Anderson. Un video muy cool que hizo, así como... Y le decía, o sea, es increíble como la gente piensa que eso cuesta mucho y es que ese es el problema. Que pensamos que es difícil y que cuesta mucho cuando realmente no lo es. Porque hacer videos así, con un diseñador, porque ahorita hay muchos diseñadores que necesitan el trabajo. A veces te va a salir dos dólares, tres dólares. De hecho, hay muy buenos diseñadores que están en Venezuela, que viven en Venezuela y que la verdad te cobran súper, súper poquito, súper barato. Que tú dirías, no, es que si me hago un video así no tengo para invertir ahorita el dinero. No, es que la verdad, sí puedes, sí tienes. Ahí debe ser parte de los porcentajes que ayer veíamos con Iván Tapia. O sea, ¿quieres ganar? Inviertete. Inviertete en ti. Crecete en ti. Crecete tu marca. Yo recuerdo cuando yo empecé en IEM, yo tenía mil seguidores. Hace tres años y medio. Pero me puse intencional. O sea, si te me dices, Paloma, ¿qué hiciste? Pues hice un montón de cosas. Bueno, todavía sí exactamente todo lo que hice, porque la verdad es que si yo no pude hacer, investigar y nunca he tomado un curso de Instagram, no te digo que no lo tomes, pero nunca he tomado un curso de Instagram, solamente empecé, empecé a aprender de la gente a mi alrededor, de las personas de mi mismo equipo, que yo los veía, porque yo en ese entonces, cuando yo entré y usaba más Facebook y empecé a aprender, oye, ¿cómo? Y preguntando, ¿cómo le haces? Y observaba. Y a ver qué. Y así fue como fui creciendo mi perfil en Instagram. Por eso te decía, proyectate de aquí en un año. Porque, ¿sabes qué? Ahí viene un tema que vamos a ver mañana, que es tu marca personal. ¿Sí me entiendes? O sea, es tu identidad. Tu marca personal no es... O sea, se nota cuando alguien hace las cosas para agradar a los demás. Y la verdad es que a la gente lo que sigue es la autenticidad. O sea, cuando tú ves a una persona que a lo mejor... A veces ni siquiera estás de acuerdo con lo que hizo. O sea, por ejemplo, tú ves a un Diego Dreifuss, ¿no? Que es como tema de desarrollo personal también. Y ves a un Daniel Javid. O sea, son como opuestos, ¿sabes? O sea, Daniel Javid, a mí me encanta, los dos me gustan, pero Daniel Javid es súper como de Dios, espiritual y todo. Y Diego Dreifuss es como... O sea, no sé qué pedo con el mundo. Es como que a veces hasta te confunden, ¿no? Así que... Pero, ¿sabes una cosa? Los sigues por su autenticidad, ¿sabes? O sea, los dos tienen sus seguidores. Obviamente Daniel Javid tiene pues muchísimos más seguidores. Pero los sigues porque son ellos y porque les vale madre. Y cuando les publican de qué, les empiezan a tirar hey. O sea, que te tiren hey, no importa. O sea, es parte de... Porque ese es uno también de las cosas de liderazgo. Es que, ay, es que cómo me voy a ver, cómo me van a ver mis amigos. Yo tomándome una foto así de influencer o haciendo un live que te valga madre. O sea, ellos no te pagan, ellos no te mantienen. Empiezas tú a proyectarte en grande, en un influencer. Haz poses, haz publicaciones. O sea, porque eso también, o sea, está agregando valor. Está ayudándote a sumar. Está ayudando a que personas, a lo mejor, créanmelo. Va a haber personas que no van a entrar ahorita contigo. De hecho, ayer una persona, una señora que trajo Karen de... Creo que no está aquí, pero ayer vino y se acercó conmigo cuando me la presentó. Y me dijo, ay, mi hija que sigue desde hace muchísimo tiempo en tus redes sociales. Y hoy en día ella ya es socia. Y así, la verdad, me he topado con muchas personas. Me he topado con amigas mías que yo conocí en Tulum, que no tienen nada que ver con el negocio. Que son de Monterrey. Y que después mi amiga vio a alguien en Monterrey que le dijo, ay, no manches, te vieron. En una historia con ella, yo la sigo por su contenido y todo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a hacer. Que no solamente estés enfocado. O sea, obviamente hay que generar resultados ahorita. Pero lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo realmente para los próximos años. Que estés como agregando ese valor, dándote a conocer. Que va a haber personas que a lo mejor en un año van a decir, te seguí todo un año. Ya estoy listo para inscribir. Vi tus videos. Vi tus videos de tu canal en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que gracias a Dios empecé hace como 7 años, 6 años, cuando empecé en redes de mercado. Que ves mis primeros videos y que dices, no manches, o sea, están horribles. Se escucha el aire. Yo me veo así toda como no sé. O sea, segura lo que sea. Pero eso no fue, mamá. Que empecé mi canal de YouTube cuando era la paloma de hace antes. Y que igual la gente puede ir a ver ahí y puede ver todos mis procesos, mi historia a través de mi canal de YouTube. Créate tu canal de YouTube. Créate, o sea, empiecen a hacer este tipo de cosas. Porque también tiene que ver con liderazgo. Y al final de cuentas, lo que hoy. Esto quiero que desde hoy empecemos a prospectar gente mejor. No prospectes de ti hacia abajo. Prospecta de ti hacia arriba. Empieza a prospectar de ti hacia arriba. Créanme. Créanme. Ahorita hay líderes. Ahorita hay este influencers. Hay artistas. Que están buscando un negocio así. Ven con ellos. Persiste en ellos. Dales un buen seguimiento. Crea esas relaciones. Ven por esas personas que ya tienen seguidores, que ya son influencias, que ya son años, ya tienen experiencia. Y empiezan a prospectarlos. A lo mejor dices, bueno, ¿cómo puedo acercarme a ellos? ¿Cómo puedo prospectarlos? Pues, ahora sí que empezar a hacer conversaciones con alguien así. Dicen, oye, ¿sabes qué? Me encantó tu perfil. Me encantó tu perfil. Le haces un cumplido. Y, ¿sabes qué? Precisamente estoy desarrollando algo que se lleva de la mano con lo que tú haces. Y me encantaría poderlo platicar contigo. Así de simple. ¿Estás abierto a escuchar? Te voy a decir una cosa. Muchos están abiertos a escuchar. Pero, ¿sabes qué? No muchos los invitan. No muchos tienen la valentía de invitar a esas personas. Entonces, tú llegales de esa manera. ¿Qué puedes hacer ahí? Los puedes presentar con tu líder, con tu P5000, con tus chairmans. Haces alguna llamada con ellos, por ejemplo. Los puedes invitar también a un webinar, pero de preferencia con los influencers que ya tengan un nivel de seguidores. Puedes edificar. O tú mismo, Ana, o edifica alguno de tus líderes. Y haces una llamada con ellos y les presentas el negocio. Yo siempre observo, pues, a la gente que tiene más resultados como Alex Porter, ¿no? Un ejemplo. Si tú te fijas, él empezó a poner más ya videos que fotos. Él ya es puro video, 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 video. Porque ahorita siempre todo está cambiando. Es lo que tenemos que saber, ¿sabes? O sea, siempre todo está evolucionando. Antes eran más fotos, pero ahorita todos los top de network marketing hacen más contenido porque ahorita es lo que más llaman los videos. Entonces, pero obviamente hacerte un video así, si no tienes tanto la práctica, tienes que desarrollar un tema que no es tampoco tan complicado. Pero a lo mejor no vas a hacer un video como Alex Morton todos los días que publica uno. Pero sí puedes empezar por hacer un video a la semana. O sea, yo, por ejemplo, si ves mi Instagram, más o menos tengo dos a tres videos por semana. Y lo demás son fotos. Ok. El éxito del personal determina el éxito del líder. O sea, el reflejo de tu red es un reflejo tuyo. Y para crecer la organización, creces a la gente. Toda organización tiene falta de líderes. El líder atrae líderes. Así de sencillo. El líder atrae líderes. El líder reconoce a otro líder. Solo un líder hace crecer a otros líderes. La ley del magnetismo. La ley del magnetismo es lo que eres es lo que atraes. En toda compañía entran y salen personas. Eso es normal porque dentro de las organizaciones, dentro de los equipos, dentro de absolutamente todo, van a entrar gente y también va a haber personas que se van a ir para que tú sepas que es normal. Eso como ayer les iba a dar una piensa. Cuando pasa, como lo que pasó y que un chairman, lo que sea, simplemente es normal. Pero lo que sí tienes que trabajar es en la relación con tus líderes. Para que tú quieras que se queden las personas correctas. Porque no puedes trabajar con toda tu organización. Ese es un error. No puedes trabajar con todos. Pero si pones foco especial en desarrollar más conexión, en desarrollar más atención, en desarrollar más relación con tus líderes que son los que hacen que las cosas sucedan. Porque el 80% de tu volumen viene del 20% de tu organización. Entonces, en toda organización entran y salen para asegurar de que las personas correctas, aunque muchas veces no está tampoco en ti. No te voy a decir que a veces, o sea, no todo está en ti. Pero sí puedes hacer cosas para mejorar tu relación con los líderes influyentes, potenciales que están dentro de tu equipo. ¿Ok? Si le dedicas el tiempo a la gente correcta, multiplica los resultados. No dedicarle tiempo a esa persona porque no lo está valorando. Y porque tú tienes que valorarte primeramente a ti mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, si hay alguien de un líder que a pesar de que lo quiero mucho y quiero su crecimiento, pero hay veces donde hay personas que se tienen que equivocar y tienen que pasar un mal momento. A veces hasta se les tiene que caer el rango. Porque es como tus padres, no quieren que te pase nada malo. Pero cosas vas a tener tú que experimentar en tu propia cabeza, ¿sí me entiendes? Que es como aprendes. En el negocio es exactamente igual. A veces tú tienes que mirar que tú le dices, es que así no es. Es que mira, pero si no te está escuchando, suéltalo. Lo suelta. Aprende o se sale. ¿Sí? O sea, así es como funciona. Crear y desarrollar a la gente es la tarea más importante del liderazgo. Nuestra tarea más importante, lo que más nos tenemos que enfocar para crecer, para crecer la organización, ¿cuál es? Crear y desarrollar a la gente. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer a partir de aquí? Crear y desarrollar a las personas. Trabajar más en liderazgo. Invertir más tiempo en eso. ¿Y cómo lo puedes hacer? Invirtiendo tiempo en la gente. No hay otra manera. ¿Qué estamos haciendo aquí? Invirtiendo tiempo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer allá? Inviertes tiempo en la gente. Inviertes tiempo en tus redes. Inviertes tiempo en los nuevos. Inviertes tiempo porque eso es lo que te lleva a crear y desarrollar a la gente. El reto del liderazgo es difícil allá, quieres, porque hay muy pocos. No es algo que hay en la bonanza. Por eso, muchas veces, ¿qué es? Los números que tenemos aquí para crear un Sherman. Si tú inscribes a 40 directos, aproximadamente de estos 40 directos, te van a salir de unas 6 a unas 8 personas corredoras. Así. Te van a salir 6 a 8 buenos líderes. Por eso es que a veces inscribes muy pocos y no te tocó el buen porcentaje. No te tocó la persona correcta. Ahora, esto, tú puedes llegar a Sherman si los inscribes en 90 días. Tan sencillo como eso. Porque ahí importa la cantidad, pero siempre la cantidad es el tiempo. Son los dos factores. Porque puedes inscribir a 40 personas en un año. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque ahí divide 40 entre 12, ¿cuánto es? Imagínate, inscribir a 3 directos cada mes. Es un número muy promedio. Y aquí esto es un retiro de liderazgo, ¿sabes? Por eso, todo lo que te vamos a decir aquí no es promedio. Es para ir a un buen nivel. 3 directos no te va a alcanzar para crear un momentum honestamente. Entonces, si tú inscribes a 40 en un año, no es que sea malo. Simplemente que tienes que subir. Tienes que mejorar. De eso se trata. Mejorar tus números. Mejorar tu efectividad. Pero si haces esto en 6 meses, ¿cuánto sería? 6 personas. Más o menos. ¿Qué puede llegar a ese nivel? Pero si inscribes a 40 en 3 meses, ¿a 40? Llegas a un chairman. Si puedes llegar a un chairman. Con esta información. Porque no solamente estamos hablando de inscribir. Estamos hablando de duplicar. Estamos hablando de liderazgo. A lo mejor no vas a llegar a 90 días. Al chairman, a lo mejor sí. Pero te puedo asegurar que de ahí vas a tener la estructura que necesitas. Para que en los próximos 3 meses le pegues al chairman. ¿Por qué lo sé? Porque en 6 meses logramos nosotros el chairman. ¿Y qué hice? Esto fue lo que hice. Estos números fue lo que hice. Porque los números también son importantes. Porque si tienes la mentalidad, vas a tener los números. Porque cuando tienes la mentalidad, sí o sí llegas a los números. Porque ahora eres el tipo de persona que dices, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y haces lo necesario. Ahí está la clave. Entonces, el reto del liderazgo es difícil agrupar líderes. Es difícil unir líderes porque tienen visión. Ese es el reto que muchas veces vas a experimentar cuando tú seas chairman. Cuando tú seas chairman 100. Cuando ya empiezas a tener líderes chairman 10. Y que ya empieza ahí como el ego. Porque todos tenemos ego y ya empieza el ego de, no yo, no mi visión, no mi movimiento, no esto, no lo otro. Por eso realmente crear un solo movimiento dentro de una organización, crear una sola visión, no es cualquier cosa. Requiere trabajo porque no es imposición. Requiere trabajo, requiere constancia, requiere visión, requiere porque al final de cuentas, el liderazgo que es, no es nada más ni menos que influencia. Y un líder sin seguidores no es un líder. Tú sabes que eres un líder por cuántas personas te siguen. Es difícil mantenernos. Por eso debemos saber bien cómo es un líder para ser efectivos. Tenemos que aprender a trabajar diferente, vas a ir aprendiendo cómo trabajar diferente. No vas a tratar igual a un líder que a un nuevo, que a un chairman, que a un 150. Siguiente. La imagen del líder potencial. El líder potencial tiene la habilidad de hacer que las cosas sucedan. El líder potencial hace que provocas. Esa palabra, grábala. Tienes que ser una persona que provoca, el líder potencial provoca, provoca lanzamientos. A ver, un líder provoca que su webinar esté lleno. Tan sencillo como es. Un líder provoca, en este Zoom vamos a conectar a 100 personas. En este Zoom vamos a conectar a 200 personas. Equipo, hoy vamos a hacer un Zoom de lanzamiento. Y sí o sí vamos a tener a 500 personas conectadas. A mil personas conectadas. ¿Y cómo lo haces? Porque el líder tiene el potencial de hacer que las cosas sucedan. Ahí creas una estrategia. Ahí usas tu influencia. Por ejemplo, haces una llamada con tu equipo y los inspiras. Haces una llamada con tu equipo y se ponen a hacer los números. Haces un link de un evento virtual. Y venga, vamos todos invitar, vamos todos invitar, vamos todos a poner publicidad en Instagram. ¿Cuántos llevan? Ya llevo 10. ¿Quién más lleva 10? 20, 20, 20. Eso es lo que hace un líder. Provoca esa energía dentro de los grupos. Porque si no, tu equipo muchas veces es como que, o sea, le vas a decir, invita al webinar. Y a veces es de que confirmó 1 a 2. Pero tú como líder que aseguras que tu webinar va a llegar al nivel, chicos, 10, sus webinars y sus lanzamientos tienen que empezar hasta allí. Tienen que tener mínimo un lanzamiento a la semana como equipo, como organización. Y más que nada esto se nos está dando a los platinos de mil hacia arriba. O sea, si tú eres latino, mil hacia arriba, tu webinar debería de ser por lo menos 100 personas. Mínimo. Y es porque yo a veces hago lanzamientos con nuevos, P600, que tienen más de 150 personas conectadas con sus webinars. Y es que si tú dices, es que yo ya tengo más tiempo, entonces es que no te estás renovando. No le estás dando diferentes estrategias, no estás subiendo la energía. Y muy importante, poniendo el ejemplo, ¿cuántas personas tú estás conectando directamente a los webinars? ¿Cuántos grupos de WhatsApp estás llenando tú? Yo ahorita ya tengo 5 grupos y cada vez voy aumentando más de prospectos. Ahorita tengo una campaña corriendo para el webinar del día de hoy. Puse publicidad porque mientras estoy aquí, yo tengo que seguir inscribiendo hoy por gente nueva este fin de semana. Entonces, mientras yo tengo algo en automático que está corriendo, que los está llevando al WhatsApp, y ahí, ahorita que estuvimos en el break, yo que hice, yo me fui a trabajar. Yo me fui a enviarles un audio. Yo me fui a enviarles lo del webinar que vamos a tener hoy en lanzamiento. Entonces, el líder tiene que poner el ejemplo. Ejemplo, ¿cuántas personas tú estás conectando a los webinars todos los días? Y ahí vamos a otro punto importante. ¿Estás midiendo tus números? Importantísimo. Porque lo que no puedes medir no lo puedes. Y llevo ahí también la parte de cuántos directos llevo al mes. Y llevo ahí también la parte de, por ejemplo, cuántas personas se están... Yo siempre les pongo en mi grupo de WhatsApp. Todos los que se conectaron el día de hoy, mándanme en WhatsApp para saber quiénes de mis prospectos se conectaron y a ellos los paso una lista de difusión en mi WhatsApp. Porque hay grupos y hay lista de difusión. Entonces, a ellos ahora los paso a la lista de difusión, porque si no se inscriben, ahora pasan al seguimiento. Y ahí tú vas llevando los números. Ah, ¿cuántas personas hoy se conectan? Porque un número clave es presentar esta oportunidad a mil personas. Ve por ese número, mil presentaciones. A partir de hoy que sean mil presentaciones. Mil presentaciones. El éxito es simple. Una parte la vas a hacer tú. Porque ¿cómo vas a duplicar líderes si no tienes conmigo en trabajo? ¿Cómo vas a hacer esta parte si no hay un equipo? El equipo lo vas a hacer tú con tus directos. Y luego después de que tienes tus directos, vas a aplicar estas leyes de liderazgo. Vas a trabajar con ellos, pero hacen las dos. Llevas una agenda. Por la mañana prospecto. Por la mañana invito. Por las tardes hago mis lanzamientos. Por las tardes trabajo con mi equipo. Tu equipo, líderes, no debe de llevar tu agenda. Porque como líderes, a veces pe dos mil hacia arriba. Eso es lo que empieza a pasar. A veces yo tengo líderes que me marcan y no les puedo contestar porque yo estoy ocupada. Así como cuando yo le digo algo a Iván, yo tengo que esperar esa parte. Y eso es donde es donde que... A ver, ¿me esperas? Estoy en una reunión porque tengo una agenda. ¿Tú qué quieres? Que tu vida sean tus líderes y que al momento de... O sea, tienes que también tener una línea ahí. Y para eso tienes que llevar esa agenda. Tienes que tomarte a ti mismo en serio como empresario. Que lo primero que sea, que veas en la mañana, que no sea el WhatsApp de tus grupos. No te acostumbres a responderle a la gente a cualquier hora. Es mi recomendación. Porque como tú acostumbres a la gente, es como ellos van a hacer. Yo tengo un punto donde si a mí me escribes en la noche, yo ahora no te voy a contestar. Porque yo estoy desconectada. Porque tenemos también una vida, ¿sí me entiendes? O sea, entender esa parte. Entonces, eso también yo te lo recomiendo. O sea, llevo una agenda y decir, ok, voy a contestar los mensajes. De 12, un ejemplo de 12 a 2 pm. Y me pongo a contestar mensajes. Pero ya estoy ahí y me pongo a hacer otras cosas. Me pongo a presentar, me pongo a prospectar, me pongo a capacitar. Que se te quede, o sea, que se te quede muy, muy, muy claro. Porque esto es el liderazgo. Número uno, tiene el rumbo. O sea, si estás perdido, no puedes ayudar a otros. Y no puedes avanzar si no sabes hacia dónde vas. Y no puedes crear, imaginar algo si no sabes a qué le vas a dar enfoque. Y decía, primero no tienes que tener tan claro, tan claro, cómo se ve, cómo se ve tu estructura en el nivel que te visualizas de aquí a tres años. Tienes que tener la estructura, cuántas personas en cada pierna. Yo constantemente, una de las cosas que hago es que dibujo todos los días mi estructura. Pongo yo y lo pongo aquí tantas, aquí tantas y aquí tantos. Eso es importante porque estás haciéndolo consciente. Entonces, si tú quieres construir los próximos tres años, es full energía. ¿Por qué son tres años? Son tres años, o sea, no manches. Terminas una carrera en cinco años y aquí son tres años. Tres años para una especialidad de libertad financiera, o sea. O sea, tres años para llegar a un nivel top, tener un resultado espectacular. Realmente es poco tiempo. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, número uno, los líderes tienen un rumbo y visión clara. Porque donde hay claridad, ¡uy! Donde hay claridad, hay esa fuerza. Porque, ¿sabes? O sea, ¿de qué hablas con tu equipo también? ¿Qué le estás proyectando? Es como, imagínate que la compañía no tuviera una visión de mil chairmans. O sea, ¿a qué vamos? Sí, vamos a trabajar, nuevos chairmans. No, pero todos estamos hablando en el mismo idioma. Mil chairmans. Y ve que tan poderoso se hace, porque todos es como... Y la gente quiere ser parte de ellos. La gente dice, mil chairmans, yo soy uno. Hasta yo se hizo ahí el sticker, ¿verdad? Mil chairmans y yo soy uno. O sea, ¡qué poderoso! Y ¿sabes qué? Se va a hacer mil chairmans. Pero ahora es tu visión personal. Las personas no van a entender al principio del negocio, pero van a querer ser parte de algo. Y si tú les puedes transmitir, porque tú la estás creyendo de tanto que la hablas cada... Imagínate cada presentación que das. Cada presentación. Cada entrenamiento que das. Por las mañanas hablas de la visión, decreta la visión y muy importante, la visión va escrita. Esta visión que ahorita que tú anotaste, esta visión es importante. Hay que ponerla por escrito. Ponla en tu cuarto, enmárcala. Enmarca esa visión. Que todos los días te des cuenta y digas, voy a correr porque tengo un rumbo. Pues, número uno, una visión clara es el primer paso. Segundo, tenerlo por escrito. Tercero, detectar la visión. Hablar de la visión. Compartir la visión. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Hasta que tu equipo... No, no, no. O sea, ya me tienes... Ahora, o sea, siempre... O sea, tu equipo, si tu equipo no sabe tu visión, ¿cuál es nuestra visión para tu economía? 70. 70 chamas dentro de la organización. 70 chamas de la organización. ¿Sí? Y esa es la visión. Entonces, aquí, número uno, tener rumbo. Número dos, son capaces de persuadir a otros. A otros de seguirlos. ¿Por qué eres capaz de persuadir a que una persona te siga? Porque tú estás seguro hacia dónde vas. Por eso la gente te va a seguir. Porque va a haber personas... Tú ves un débil y monito, ¿y qué pasa? ¿Qué dices? Yo quiero seguir. Yo quiero... O sea, simplemente es... Yo quiero ser parte de su equipo. Yo quiero ser parte de la visión. Yo quiero... ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos ese mismo poder de desarrollar ese nivel de liderazgo. Pero ¿sabes de dónde viene la persuasión? Viene de la seguridad que tú tengas de que lo vas a lograr. ¿Sabes de dónde viene la seguridad? Viene de un estado de conciencia. Que creaste a través de la repetición. Viene a través de tu autoimagen. Porque tú creaste esa autoimagen y dices, si la gente trabaja conmigo va a triunfar. Si la gente trabaja conmigo, yo les voy a ayudar. Niveles de influencia. Influyen en todos. Influyen en sus superiores. Influyen en sus colegas. Influyen en subalternos. Y no influyen en nadie. Son los diferentes niveles de influencia. La gente que influye en toda la gente alrededor. Hay personas que influyen en sus superiores. Hay gente que influye en... Aquí podemos decir en tus crosswords. Que influyes... Bueno, más bien en tu equipo. Y oye, tus crosswords. Y personas que simplemente no influyen en nadie. Un líder no solo ve a la persona, él o ella. Ve a toda la gente que esa persona influye. Entonces, para que las personas te sigan, tiene que haber liderazgo. Y el liderazgo... Vamos a ver las definiciones de... Porque muchas veces es... Ok, quiero aumentar mi liderazgo. Pero ¿cómo lo hago? Porque sabemos que... Que el nivel del liderazgo... Obviamente equivale al resultado. Equivale a tu cheque. En qué tantas personas tú estás influenciando. Si tú influencias en 75 personas, tú solamente eres platino o sí. Pero si tienes un alcance mayor a 500, entonces eres un chairman. Si tienes un alcance mayor a 1,200, entonces eres un chairman 25. O sea, todo depende de cuántas personas tú estés influenciando. Y lo que tienes que elevar, lo que hay que elevar, es el nivel de liderazgo. Y eso se le da desde el nivel de la conciencia. Hay gente que decir, van a hacer algo muy importante. Y es aceptar. Y es bien poder por eso. Porque tienes que aceptar dónde estás para poder avanzar al siguiente nivel. Tienes que hacer también el liderazgo. Es también una parte. Y yo creo que no hay mejor lugar que este retiro, que tomarte un tiempo también para analizarte a ti mismo. Que tomarte un tiempo. Yo creo que realmente te habla mucho esto. Y de hecho, él dice, no. Todos los días, por la noche, tómate un tiempo para decir que hice bien, que hice mal, que me faltó. Y obviamente es un excelente hábito. Y habla también de la parte de, por ejemplo, hacer esto mensualmente, hacer esto trimestralmente. Entonces, ahorita que estás aquí, en este tiempo que te estás dando para crecimiento, es un buen momento para meditar y para ver, oye, ¿cómo voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está faltando? ¿Qué es lo que necesito implementar? ¿Qué hay en mí que necesito evolucionar, que necesito cambiar? Porque la parte del liderazgo, ¿cómo la vas a aumentar? Una, la vas a aumentar con la conciencia. La vas a aumentar con ese nivel de conciencia, es decir, deseo ser una persona mejor. La vas a aumentar también con la parte de lo que viene siendo el desarrollo personal constante. El desarrollo personal que tú, por ejemplo, todos los días te pones a escuchar un nuevo concepto. Y empiezas con ese desarrollo, ahora sí que con esa limpieza de la mente, donde empiezas, por ejemplo, a leer un John Maxwell, desarrolle el líder que esté en usted. Y empiezas a leer ahí todos esos principios que vienen ahí espectaculares, de la disciplina y todo eso. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a nutrirte y empiezas a... Ah, tengo que aprender, tengo que implementar esto. Entonces, como líder, ¿qué pasa? Estás equipado. Porque la verdad es que si tú no estás como... No estás como equipándote y agregándote valor, es algo que realmente como se nota. Y la gente lo puede percibir cuando no tiene nada nuevo, nada fresco. Porque eso es cuestión de nosotros como líderes. Siempre tenemos algo que darle a las personas. Tenemos que nosotros seguir avanzando, porque si no vamos a ser el tope de nuestra organización. Y tú puedes ver en un líder, si esa persona da la misma capacitación, es que da la misma capacitación. Y obviamente, muchas veces van a ser los mismos conceptos. Pero obviamente nosotros como líderes tenemos que reinventarnos. Tenemos que agregarnos nuevo valor, tenemos que agregarnos nuevos libros, tenemos que agregarnos... Muchas veces es el mismo concepto, pero es dicho de maneras distintas. Entonces, tú creces en tu liderazgo como con tu desarrollo personal. Tú creces en tu liderazgo también en la práctica. Tú creces en tu liderazgo con tu carácter. Con tu carácter. Y el carácter es el carácter emocional. Es la parte del carácter emocional, donde tú puedes ver un líder inspira. No, no porque... O sea, un líder te inspira. Porque cuando pasa una tormenta, es cómo se mantiene, cómo reacciona. Un líder te inspira por ese carácter que dices, ¡Wow! Yo deseo esa fortaleza. ¡Wow! Qué manera de hacer las cosas, de manejar la situación. No sea por vencido. Sigue ahí, da la cara. Está ahí trabajando, le da con todo. Y ese es realmente ese carácter que para ser un líder lo tienes que desarrollar y tener ese temple de un líder. El temple de un líder donde a veces es como... Dicen, es que... Ay, es que me pasó algo en mi familia. Ay, es que con mi pareja me peleé. Es que hoy pasó esto. Pero un líder, de verdad, das ahí la cara y muchas veces nosotros... Nos ha pasado que traemos situaciones, pero cuando te presentas al webinar, ahí estás en el webinar. O hubo que haber pasado ahí y no, pero ahí estás en el webinar. Ahí estás en el evento. Ahí estás. O sea, eso también es parte... Es como un conjunto de tu conciencia. ¿Y qué pasa? Tu liderazgo empieza a incrementar. Porque tú eres más consciente de quién eres. ¿Qué pasa? Todos los días estás ahí desarrollándote personalmente. ¿Qué va a pasar en un año? Uy. En un año si te leíste cinco libros nuevos, diez libros nuevos, si te conectaste a todas esas mentes maestras, vas a ser una persona totalmente diferente, con un conocimiento totalmente distinto. De cosas que no podrías saber si no las estudias. ¿Cómo vas a saber si no lo estudias? No puedes saber lo que no puedes saber. Por eso es que ahí es donde aplicamos los diferentes niveles de conciencia. Donde empiezas y no sabes que no sabes. Yo no sabía que no sabía todo este tema del nivel de conciencia y de la mente subconsciente. Porque ¿cómo lo voy a saber si nadie me lo enseñó? Pero ahora estoy aquí y ¿qué quiero hacer? Yo no me quiero quedar en el ingreso donde actualmente estoy. Yo quiero ir por más. Entonces, ¿qué hago para ir por más? Entonces, pasas al siguiente nivel donde ya sabes que no sabes. Ya sabes que no sabes. Entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a buscar. Ambiento. Empiezas a leer ese libro. Es impresionante cómo uno realmente atrae los libros correctos. Ahí siempre me pasa que el libro que necesito leer es el libro que llega a mi vida por una u otra manera. Porque realmente cuando tú estás en esa búsqueda, en ese interés de crecimiento, chicos, no hay excusa alguna. Honestamente. No hay excusa alguna. Lo que pasa es que a veces la gente no tiene ese interés suficiente. Porque yo me ponía a ver los videos de YouTube. Yo me ponía a descargar esos audios. Me ponía, o sea, todo está ahí en el sistema, pero muchas cosas tú yo también las buscaba. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre. Que estaba en esa búsqueda. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Entonces, desarrollarte personalmente. Todos los días, aprender un nuevo concepto. O sea, es una cosa que a mí, eso es tan poderoso si aprendes un nuevo concepto. No se trata de quien lea el libro más rápido. Porque esa es otra cosa. La gente se quiere devorar los libros. Yo no me quiero devorar los libros. Yo quiero entender los libros. Estudiar. Yo quiero estudiar los libros. ¿Para qué me voy a devorar un libro? Sí, ya lo acabé. Yo prefiero leerlo bien, subrayar, tomar notas, concientizar esa información y ponerla en práctica. Que decir, en un mes ya me acabé ese libro. Yo prefiero trabajar así. Porque por eso mucha gente lee muchos libros, pero realmente no es lo que lees. Entonces, desarrollo personal, cinco hojas al día. Pequeño hábito. Gran diferencia. Cinco hojas al día. Digo, hay gente que va a leer más felicidades. Los que leen diez hojas, ¿qué creen? Los que leen veinte hojas. Yo no soy tan así. Yo soy más de las de cinco. Pero esas cinco hojas, uff. Entonces, esas cinco hojas las medito y ando todo el día en esa frecuencia y digo, pum, uff, qué poderoso. Y me cambian la vibración y me expanden la mente. Y en eso empiezo, pum, pum, pum. Y en eso lo aplico a mi vida. Entonces, mínimo, créate ese hábito para tu liderazgo. Es decir, voy a leer porque es importante aparte de escuchar leer. Voy a leer cinco páginas de un libro todos los días. Conciencia, la práctica, mi liderazgo aumenta. Entre más yo esté ahí en la cancha, también. Yo estoy en la cancha, yo estoy dando los zooms, yo estoy dando las presentaciones, mi equipo me está viendo, yo estoy siendo ese ejemplo. Yo estoy también ahí dándole, entrenando, práctica, práctica, también liderazgo. Vendo mi liderazgo con, por ejemplo, con los zooms que doy, con los entrenamientos. La gente dice, oye, ¿cómo aprendo a hacer un buen comunicado? Tienes que observar cómo se mueven, cómo mueven las manos, el tono de voz. Eso es muy importante. Cuando dicen, no voy a tomar un curso, este es el mejor curso. Pero tienes que, tienes que saber leer entre líneas. Porque esta es la gente que nada más me está escuchando. Pero hay mucho más allá de lo que estamos diciendo. Y es donde tú, por eso, los que están más conscientes en estos entrenamientos. Porque hay algunos de ustedes que se van a llevar el 50%. Hay otros que se van a llevar un 70%. Hay otros que se van a llevar un 100%. porque te has preparado conscientemente. Porque vienes a lo que vienes. Yo cuando voy a un evento, no lo tienen que hacer como yo, pero yo generalmente cuando voy a un evento así, o sea, yo para mí es totalmente evento, concentración a eso, o sea, al máximo. Porque sé la importancia de este ambiente y de esta proximidad. Y yo no quiero solamente sacarle un porcentaje. Yo quiero, venga, yo debo por el 100%. Porque eso es lo que yo me voy a llevar a mi ciudad, a mi casa, y pum. Esto es lo que voy a empezar a implementar que me va a llevar al resultado. Entonces, la práctica, como te decía, empezar tú también a hacer tus reuniones, a saber cómo comunicar, hacer tus lives también. Súper importante, empieza a hacer lives, empiezas a hacer entrenamientos, empieza a grabarte, porque todo eso te va a ayudar en tu liderazgo, la práctica, el carácter, la parte que te decía ahorita, lo emocional, cómo lo manejas. Y es bien importante, antes me acuerdo que había unas pulseras hace mucho que decían, decían así, a ver si alguien se acuerda, fueron como muy famosas. Sí, había algunas. Ajá. Sí. ¿Sí se acuerdan de esas pulseras? No. Era WWJD, y todo el mundo va a la caída. Y era, no, significa What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Sí, son como súper populares, todo el mundo traía su pulsera así de que What will Jesus do? ¿No? Y era como que ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Yo a mí teniendo desde un punto del liderazgo, Jesús ha sido el mayor líder, no ha creado la red más grande del mundo, ¿cierto? Sí, desde ahí empezaron la audiencia. Obviamente hay demasiado en ciclo de liderazgo. Pero yo te voy a decir algo que hay que implementar. Por ejemplo, aquí en la red, oye, tú también te puedes contar qué haría Jesús en esta situación, también te puedes contar qué haría el ex muerto en esta situación. ¿Cómo reaccionaría el ex muerto con esto? ¿Se pondría a llorar? ¿Se pondría o simplemente o se pondría a discutir con alguien en redes sociales? ¿Cómo reaccionaría? Porque créanme, no importando el nivel en el cual hoy estés, esto es necesario. Sí. Esto es necesario. Porque todo el tiempo es tu comportamiento, es como manejar la situación. Muchas veces vas a tener una cuestión emocional con personas de tu red. Ah, es que este líder está hablando mal de mí, por ejemplo. A veces puedes tener por ahí un Judas en tu equipo. A veces puedes tener ahí una persona que te critica, que habla mal de ti, o que es problemática, que es chismosa, y eso te puede sacar de tus casillas. Entonces, ahí es donde tienes que decir, a ver, ¿qué haría un Lady Monite en esta situación? O sea, Lady Monite generalmente ¿le prestaría atención a esto? No. Y si yo quiero tener ese nivel de ingresos, entonces tengo que empezar un liderazgo que se parezca más a ese nivel de liderazgo. ¿Cómo ellos actúan en ese nivel de liderazgo? Tú eres un Lady Monite y estás así como, ¿cómo es él? Que fluya. Se vaya quien se vaya porque él es un líder seguro, porque tiene principio, porque actúa en base a principio. Tú eres una Mónica Tapia, su carácter que ella tiene, la templanza que ella tiene. La otra vez nos enseñó una conversación donde una persona que se fue le mandó un mensaje super hater y su contestación fue cero enganche, mira, esto, que Dios te bendiga y todo, y cuántas veces no pasa y que tú ahí, no, este, que quién sabe qué y es lo otro y es que son ese tipo de cosas que es como que son las decisiones y es esa parte emocional que a veces entonces eso también es un ejemplo, es un ejemplo para tu equipo, es un ejemplo de templanza, hay que tener como esa templanza, eso te sirve esa templanza cuando no tienes el resultado que quieres y en lugar de frustrarte, en lugar de prohibirte, porque muchas veces no tener el resultado que quieres te puede traer una depresión, hay personas que les da para abajo, hay personas que se les cae el rango o que algo les sucedió y qué pasa, qué pasa, se amita, exactamente, entonces, estamos hablando de cosas reales, estamos hablando de liderazgo porque esas cosas es lo que hay que aplicar allá afuera, es esa templanza, esa templanza que tú al contrario, cuando algo así te sucede, tu reacción como líder debe ser ahora voy a hacer ahora le voy a dar con más fuerza, ahora me voy a superar más, ahora me voy a desarrollar más, ahora mis niveles de zoom, mi nivel de zoom va a ser cierre a todos, mi nivel de zoom ahora le voy a dar pero con una fuerza, ahí está la clave y todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, liderazgo, o sea sonrisa, porque a lo mejor a veces no entendemos es que ¿qué es el liderazgo? es que el liderazgo es su influencia, el liderazgo es esa persona en la cual te puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir desarrollando y seguir desarrollando, ¿cuál es la visión? ¿cuál es la meta? ¿cuál es el propósito? seguirnos desarrollando todos porque imagínate que no nada más unos cuantos eleven el nivel del liderazgo sino que realmente toda aquí la organización que la próxima vez que nos volvamos a ver sea ¡wow! o sea que te veas realmente una persona irreconocible y honestamente yo he visto personas así que me da tanto gusto que dices ¡uy! que frego no manches o sea te ves distinto tú tienes tu energía tu confianza cómo saludas cómo hablas cómo te vistes tus redes sociales tus entrenamientos ¿a vos que a ustedes no les encanta cuando viene alguien de su organización a los líderes que ya han entrenamientos y que te dicen ¡wow! ¡sí! o sea este entrenamiento que diste líder no manches te la volaste neta es como que tú dices obviamente te sientes muy bien ¿no? y eso se trata eso se trata de ir bien de progresar porque todos aquí podemos progresar entonces no te fijes nada más en que el resultado va a llegar con tu progreso con tu progreso en liderazgo con tu progreso en mentalidad la imagen del líder potencial el líder piensa distinto la diferencia entre gente exitosa y gente no exitosa está en como piensa la diferencia entre la gente que por ejemplo viene el retiro del liderazgo no tengo el dinero aquí está la imagen del líder potencial el líder potencial va a decir porque no tengo dinero tengo que ir al retiro porque no tengo dinero tengo que activarme porque no tengo dinero y lo que hacen las personas que piensan no como líderes las masas que están a veces ahí en la organización ¿sí o no? ¿qué es eso? yo digo ay cuando empiezan con sus cosas y todo que eso y digo no manches como dicen a veces te faltan pelos para hacer chango ¿no? es que es cierto o sea es que es como que cuando te ponen la excusa de la recompra tú dices ay no o sea cuando yo no tenía dinero no estaba dispuesto a irme endeudar en un lugar donde me prestaban con interés es que no tienes el carácter que se requiere no tienes el liderazgo que se requiere o sea me quieres el cheque pero no tienes la actitud no tienes ese tipo de de no tienes ese tipo de deseo ardiente de que o sea así es o sea te quisiera decir como otra cosa pero eso es lo que hace la diferencia en el 3% que es tan alto que el 3% entonces ese tipo de personas yo digo una cosa nunca te vas a arrepentir de dar el todo por el todo para ti para tus sueños porque tarde que temprano lo vas a hacer lo vas a cosechar entonces el líder piensa distinto y esta es la diferencia los líderes piensan en grande pues la visión tu visión tu negocio tú estás a veces como amarrado no es que ve la ve la imagen en grande ve la proyección en grande no haya solamente por el ay es que como hay veces yo sé que aquí y gente no verdad pero a esas gente dice ay no pues ojalá que ahora si me vaya bien y ay pues a ver hasta que rango le llego no ay con un platino mil pues ahí ahí alcanza no pero esa es la diferencia piensas en grande el líder ve todo antes que los demás el líder ve más que los demás y eso es eso es intuición esos son tus sentidos más importantes tener esa intuición saber detectar anticiparte anticiparte exactamente oye que está pasando en mi organización o sea hay veces donde tienes también que como que olfatear ciertas cosas ciertos comportamientos a veces en tu gente en tus días que dices no esto no no es ahí por ahí no esto no entonces tú tienes que como que no estar enfocado nada más en el hoy sino como líder ver más allá que los demás porque a veces tu gente va a ver solamente ahorita el obstáculo por ejemplo en Argentina lo que pasó de que subieron el resto y todo pero el líder tiene que ver más allá que los demás tienes que ver la recompensa tienes que ver lo que viene tienes que ver las oportunidades porque si tú estás con esa visión en grande entonces ¿qué van a hacer las personas? van a decir van a confiar en ti ¿por qué? porque tienes una influencia sobre ellos yo recuerdo por ejemplo en México cuando en un momento nos quitaron o sea fue como una cuestión ahí con los bancos y se acabaron las tarjetas o sea de un día para otro y aquí no teníamos otra forma de pago más que tarjetas no sé quién estaba ahí en ese entonces y de repente ¡pum! quitaron eso pero ¿qué pasó? seguimos fue un mes de verdad súper duro súper difícil pero mira seguimos aquí después de tres años y medio seguimos aquí ¿por qué? porque nosotros estamos viendo estamos pensando en grande no estamos ah ok pasó esto en las tarjetas pues soluciones hay pero en liderazgos ver soluciones y que tienes que entrenar para ver soluciones es una capacidad mental que tú vas desarrollando vas desarrollando como un hábito decir ¿tienes problema? ok ya le doy un minuto al problema todo lo demás mi energía lo voy a dar a las soluciones ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a proponer? ¿cómo va a reaccionar este equipo? desarrollo personal prospectar presentar promover o sea es simple si nos podemos saber lo que se tiene que hacer físicamente es súper simple la cuestión es hacerlo porque a veces no se hace ¿cierto? y hoy platicando aquí con un líder con Pablo le habla de esa parte de que o sea lo que se trata es de ser más eficaces tenemos que ser realmente más eficaces en nuestro trabajo no solamente trabajar mucho sino hey voy a ser eficaz porque puedo trabajar mucho y no por eso es que voy a crecer rápido voy a crecer en grande entonces para mí esto es eficaz ¿qué es lo más importante y número dos hacerlo muy bien? son dos cosas porque puedo tener lo más importante pero qué tal que no estoy presentando bien porque ando cansado entonces lo más importante ¿qué es? para mí lo más importante es cómo arranco mi día cómo arranco mi día desde la parte de decir voy a arrancar y para mí orar decretaje ¿cómo? necesito esa parte desarrollarme personalmente prioridad presentar el negocio prioridad de todos mis días presentar este negocio prospectar gente nueva prioridad dar seguimientos prioridad promover el sistema mega prioridad también promover el sistema en los grupos en mis redes sociales etcétera eso es prioridad y lo demás viene después entonces a lo que mejor le voy a dar atención y le voy a dar mi mejor energía va a ser a estas actividades y lo que me sobra el tiempo entonces va lo demás pero le doy prioridad a lo que me va a pagar porque esto es lo más importante para llegar a un nivel de cherno los líderes piensan centrado los líderes piensan creativamente el valor de la creatividad que ayer precisamente comentaban de esta parte que sea mirando que ya venía por esa creatividad y es bien importante entonces los líderes hay que ser creativos decía Iván o sea es que no puedo seguir con el mismo mensaje que a lo mejor hace tres años y medio cuando empezamos pero tengo que ser creativa en mis redes sociales tengo que ser creativa en mi mensaje tengo que ser creativa en mi negocio los líderes piensan como realistas ¿qué quiere decir esta parte? porque ahorita vamos a ver otra cuestión de los líderes pero realistas es que también y John Maxwell esto viene de John Maxwell es que a veces la gente es como muy no si este este mes no voy a ser chairman y no tienes una estructura realmente para un chairman y no eres ni platino o sea come on y no y no no y no no y no y no